Feliz pacto de Dios, Los Ángeles, California, vamos sobre la verbo en la 60 y 19 sur, miércoles a sábado 7 de la noche, domingo 3 de la tarde, este sábado tenemos una vigilia del poder, iniciando a las 9 de la noche. Amén, hermanito, bendiga a todo ese pueblo, hermano, usted quiere palabra de Dios, usted es palabra de Dios en este lugar, gloria a Dios. Hay gente que se la va a llevar el diablo, y hermano, por cada parte de la casa que está en la iglesia, a donde le están metiendo todo el pecado, hermano, y por no salir, hermano, de ser equipo de la casa, se nos va a llevar el animal confundo. Pero Dios nos ha levantado en este lugar, hermano, para darle gloria a la honra, a la honra, a la alabanza y adoración a Cristo, Jesús, aleluya. Vamos a dar apertura en esta hora poderosa, vamos a dar respuesta con esa apertura de gloria, en esta noche de gloria, en esta noche de poder, marcha de bendición, ya bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa, y santo del Señor, y para siempre. Adelante, hermano, bienvenido, bendito sea el Dios de los Cielos. Aleguría bendita en el nombre del Señor, y que vive en este del Señor, y a su nombre, y a su pueblo, vamos en la historia de este amor hermoso, sea bendito sea el Dios de los Cielos, de las Cielas, que está en este mundo de la mar, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, para la mañana, para que la vemos, y estancemos el poderoso nombre de Jesús. Así nos vamos a dar esta apertura en esta preciosa hora, y vamos a ir a un proverbio, miren qué hermoso, vamos a ir al proverbio 14.1, para la gloria y la honra del Señor. Dios bendiga a todo ese pueblo precioso, que está conectado a las redes sociales, a cada una de mis hermanitas, que se están reforzando, mis hermanos, y oiga lo que dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer sabio edifica su casa, maldanece con sus manos la derriba, que de aquí vemos mujeres sabias, que estamos buscando la presencia de Dios, hombres sabios que están buscando la presencia del Cristo de la gloria, y a Dios bendiga a todo ese pueblo, a mis hermanitos, a esta obra hermosa, y a las bendiciones de Dios, a mis cómodos. Bendito sea tu nombre, 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 Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos honra, te damos majestad, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, Padre santo, en esta noche de gloria, cantamos al hombre fuerte de pie y de mano, Señor, lo echamos en las tinieblas de afuera, lo echamos en las tinieblas de afuera, Señor, el reto se da en las tinieblas, llévanos de tu mano de gloria, Señor, llévanos, llévanos, Padre santo, llévanos, 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 llévanos de tu mano de gloria, llévanos de tu mano de mujeres, llévanos de tu mano poderosa, llévanos de tu mano preciosa, Padre Santo, en el nombre de Cristo Señor, en el nombre de Cristo mamá, en el nombre de Cristo Señor, muéstranos tu gloria papá, hallemos gracia Señor, en esta hora de gloria hallemos gracia delante de tus ojos papá, hallemos gracia delante de tus ojos, Padre Santo ahora, hallemos gracia delante de tus ojos, Padre Santo ahora, en el nombre de Cristo Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo y en el nombre del mismo bendito Dios de los Cielos amados Hermosé este lugar, papá Hermosé este lugar, Padre Santo Hermosé este lugar, bendito Dios de los Cielos precioso Hermosé este lugar Hermosé, Padre Santo este lugar bendito Dios de los Cielos Hermosé, Amaya, Quendo, Ley, Amán, Ceará Hermosé este lugar llamo gracia delante de tus ojos todo suelte en tu mano de gloria La voz ordena, no voy a ser flores Madre santa Y hermanas Reina López por su familia Madre santa Es el pueblo de la isla de Nantes Madre santa Y hermanas Vanda 6 Madre santa En el nombre de Jesús bendito Dios de los cielos amados En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Madre santa En el nombre de Jesús Señor de los cielos Bendecimos tu nombre Gracias por tu amor Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Señor de los cielos Padre te bendecimos Espíritu Santo Glorioso Gracias a Dios Amén Que vive hermanitos Amén Bendecimos mis hermanos Que se han agregado Esta bendición de gloria Bendecimos la alabanza Justamente con el esposo De mi hermano salvador Amén Bendecimos la alabanza Con mi hermana González En la noche de gloria Amén 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 Es un vencedor En el río Cuando me tocó el miedo Dime, marita a Érica El tatuago de las manos Dame, marita a Marra Le doy a la palabra Me he deis Un pesado Que me ha deis Un pesado Y me ha deis Un pesado Y me ha deis Que me ha deis Un pesado Que me ha deis ¡Gracias! 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 con el otro mi hermana que ha cantado y se le alaba cantando el coro justamente con el hermano el hermano bendito cristo bendito Dios ven que es su nombre que es su pueblo damos gracias al Señor por habernos permitido una vez más que están aquí en el altar que estamos en el centro por haberme llegado por haberme llegado por haberme llegado bien que el Señor bendiga a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales que el Señor bendiga 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 No voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene! 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 ¡Gracias! 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 Y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. ¡Gracias! Sean bienvenidos mis hermanos a la casa de el Señor en esta parte del nombre. ¡Gracias! Y a su nombre ¡Gracias! Vamos a la palabra del Señor Génesis 32 ¿Quién vive? Yo bendiga a mis hermanos A mis hermanas sean bienvenidos a la casa de Dios Amén Génesis 32 ¿Quién vive? Y a su nombre Bendito sea el Dios de la gloria Génesis 32 Amén, gloria a Dios Verso 26 Vamos a meditar Yo bendiga ese hermoso pueblo en las redes sociales Amén Amén hermanitos Yo bendiga ese hermoso pueblo en las redes sociales Bendito sea el Dios de la gloria En esta hora de poder Poder en la sangre de Jesucristo Que está conectado compartiendo esta transmisión de gloria A mis hermanos, amén Génesis 32, 26 Bendito sea el Dios de la gloria En esta hora de poder Alaba mi alma a la gloria de tu amada Amén, iglesia Bendito sea el Dios de la gloria 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 Y a su nombre Para ver la gloria de Dios Es necesario Esforzarse Ese es el tema en el que vamos a meditar En esta tarde de gloria Aquí en la iglesia Y a su nombre Lo veremos En ese capítulo 32 verso 26 Dice la palabra del Señor Dice la bendición del Padre del Imbro El Espíritu Santo de Dios Y a su nombre Y a su nombre Y dijo déjame porque raya el alma Y Jacob le respondió No te dejaré Si no Y a su nombre Por eso hacierto En esta noche de gloria Que vive la iglesia Que vive hermanito Queremos ver la gloria de Dios Cuando queremos ver la gloria de Dios Cuando tenemos peticiones Delante de Dios Que queremos hermano Que Dios nos responda Cuando hermanos Estamos adelante Hermanos milagros Estamos adelante Hermanos sabidales Estamos adelante Hermanos De estar lejos De estar lejos de su masa De estar lejos de su padre De estar lejos de su familia Hermanos Él decide regresar A nadie a Cristo Si puede alabarlo A nadie a Cristo Si puede alabarlo A nadie a Cristo Si puede alabarlo Este malón Decide regresar Dios le pone en el corazón Que vuelva a su casa Dios le pone en el corazón Que vuelva a su padre Dios le pone en el corazón Que vuelva a su ciudad Él alabla a sus esposas Él alabla a sus hijos Él alabla a sus criados Y en frente se viaja a su casa Alaba en su fe Él alabla a sus hijos Él alabla a sus hijos Él alabla a su unemployed Alaba de su Không Y cuando viene Dice la palabra Hermanitos de regreso hacia la casa de su padre y lo esté esperando su hermano con un ejército de cuatrocientos para matarlo. ¿Quién vive? ¿A qué ha venido el diablo? Dice la palabra, ha venido a robar. Ha venido a matar. Ha venido a destruir. ¿A dónde viene el hermano con sus esposas? Viene con sus hijos. Viene con sus criados. Hermanos amados y manda hermanos a sus criados adelante. Hermanos, en el camino uno de sus criados se regresa y le dice, traigo noticias y Señor, tu hermano viene con un ejército de cuatrocientos. Cuatrocientos hombres hermanos, cuatrocientos hombres y cuantos amados. Acá es mi Señor, no me da el peligro. Bendito sea el Señor de los cielos. El diablo, hermanos amados, quería matar a este hombre. El diablo quería pararlo. Porque sobre él estaba la promesa y sobre nuestra vida está la promesa que jamás Dios va a voler frente va a tener controlada va a tenerlo a destruir. Pero cuando el diablo se levanta la iglesia tiene que lograrlo un día. Cuando el diablo Dios va a voler frente se levanta. La iglesia tiene que ir a amar. Ahí va a ver la respuesta. ¿Cuántos tenemos petición aquí delante de Dios, hermanos? Miren, le voy a decir algo. Yo no comparto, hermanos. Yo no comparto con la gente que tiene peticiones delante de Dios pero no se esfuerzan. ¿Sabe cuándo van a ver la respuesta? ¿Sabe cuándo van a ver la respuesta? Díganme. No. Nunca. Hermana, yo quiero que, hermano, pastor, yo quiero que mi esposo se convierta por el que usted está haciendo, hermano. Hermano, pastor, yo quiero que mi familia yo quiero que el familiar el familiar tan se convierta que usted cuando se esté forzando, hermano. Cuando se esté forzando para ver la gloria de Dios para que la mano de Dios se quede a nuestros amores santa y poder de los hermos a nuestros amores santa y espíritu, santo, señor y chingale santa y espíritu, santa, mamá, maravilla santa y espíritu, santa, mamá, santa y espíritu, santana, santa, mamá, santa, mamá, santa, mamá, santa y espíritu. Dice la palabra que Japón viene con su familia y hermano viene el camino uno de los hermanos de los atanayas que le han mandado a todos se regresa, hermano, hacia donde él El hermano se regresa y le dice Mi señor, me traigo noticias Habla sus oídos en esta tarde Me traigo noticias Le dice el Andalaya Tu hermano viene con un ejército Todo viene armado Se decía con nada, debería matar Se decía con nada, debería destruir El que sabe lo que quiere hacer es el enemigo por nosotros Quiere matarnos, yo no lo reprenda Quiere destruirnos, yo no lo reprenda Quiere despedazarnos, yo no lo reprenda Cuando Dios va adelante de nosotros Como poderosos gigantes Ahí va a haber victoria, la de Cristo en esta hora Hay apatado, hay afecto Hay apatado, hay apatado, hay apatado Hay apatado, hay apatado, hay apatado Cuando Dios va adelante de nosotros Va a haber victoria, aleluya Va a haber victoria El pecado no quiere tener el miseria El pecado no quiere tener el desobado El pecado no quiere tener el desagado Yo no lo reprendo en esta hora Cuando la iglesia está viendo esos apagos Hay que borrar la rodilla Trabaja todo Primero A él Segundo Sus hijos Tercero Lo iba a matar Lo iba a matar a sus hijos Y le iba a quitar todo por lo que había trabajado ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay en muchos hogares de hermanos Y levanta esa iglesia ¿Saben qué es lo que hay en muchos hogares? Hermanos, en muchos hogares de cristianos Los hijos no son cristianos hermanos Porque hermanos amados La iglesia no está peleando Hermanos, como tienen que pelear Para que el diablo suelte esa salva Para que el diablo suelte esa salva Porque están atados por el diablo Pero hay uno que puede romper la cadena Se llama Jesucristo Hay uno que puede romper la cadena Esto 1631 dice Cree en el Señor Jesús Y será salvo tú y no da tu masa A nadie es rico en esa hora de gloria Cuando la iglesia se mete Su esfuerzo que es cristiano Dios lo va a convertir Y cuando lo convierta No va a ser un aguado No va a ser un plomo No va a ser un periódico A nadie es rico en esa hora de poder Pero para eso Hay que pelear la batalla Hay que forzarse Aleluya Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Cristo Jesús Y a su nombre Dice que viene el diablo Con un ejército De cuatrocientos En contra de Jesús Este no se puso a temblar Este no se puso a relegar Este no se puso a murmurar Este no se puso a quejarse Mi hermano Vive conmigo Vive Este no se puso a quejar El hermano Ay este No Santo Este dice que agarró hermano Las esposas Agarró a los hijos Y se fue para un lugar Hermanos amados A zonas con Dios Bienvenido Y a su nombre Gloria Este mi hermano No empezó a afilar Los corpos hermanos A todo no empezó A afilar los corpos A todo no empezó A afilar las piochas Las palas No Hermano Él agarró a sus esposas Agarró a sus hijos Y se fue para un lugar A buscar el rostro de Dios A buscar la presencia de Dios A donde es ese lugar La casa de Dios Es ese lugar Quiere ver la gloria De Dios Esfuércese Quiere ver la gloria De Dios Esfuércese Quiere ver la magia De Dios Esfuércese Quiere ver a sus hijos Convertidos Esfuércese Quiere a la magia La magia Llama Y atento Uso en paz En paz Llama Quiere ver a sus hijos Convertidos Esfuércese 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 Y empezó a orar Y mientras estaba orando Se le apareció Un varón ¿Quién vive? Listo Vive Y a su nombre Dice el verso 24 Así se quedó Jacob Solo Y luchó con él Un varón Hasta Que rayaba El alba ¿Desde qué hora Mi hermano? Quizás desde las seis De la tarde Hasta la madrugada ¿Quién vive? Listo Desde las seis De la tarde Mi hermano Este hombre De rodillas Señor Glorificate Señor El diablo Me quiere matar Señor El diablo Me quiere matar A mis hijos Señor El diablo Me quiere quitar Todo Pero si tú Te levantas Pormigo De tu victoria Pero si tú Te levantas Pormigo Voy a ver Tu gloria Pero si tú Te levantas Pormigo Voy a ver Tu magnifigencia Pero si tú Te levantas A nadie Triste En esta hora De poder Bendito Señor De los cielos El gran problema Que la iglesia Vive en derroba Porque no está Buscando El rostro de Dios El gran problema Que la iglesia Vive en derroba Porque no se está Metiendo con Dios Todo se tiene que meter A nadie Triste En esta hora De poder Hay que No me arroigan Hay que Someterse Nada Hay que Esforzarse Nada Hay que Lucharme De ser El rostro de Dios Fuente Las excusas Soltenos La cereza Soltenos El sueño En el gloria A Dios Y después De la gloria Cristo Para las fuerzas Y almas Palabra De los oyes De los orneros En esta hora Poderosa Eso ha luchado Mis hermanos Vaya contigo A Oseas Libro del profeta Oseas Adelante De Ezequiel Daniel Oseas Y a su nombre Y a su nombre Dios Que vive Y si le hablaba Usted se va A gozar Que vive Oseas Capítulo 12 Amén Oseas Verso Número Cuatro Doce Cuatro ¿Cómo dice? Se lo voy a ver El Dios Mire lo que dice Se venció Al ángel ¿Quién vive? Listo Venció Al ángel Y prevaleció ¿Cómo? ¿Cómo venció Al ángel? Con lloro Y con ruedo Amén ¿Cuál fue La batalla De Jacob Con el ángel Hermano Si un hombre Se pone a pelear Con un ángel Lo mata rápido Y en el libro De Isaías Dice que en una noche Un ángel Mató a 185 Mil personas Desde este hombre Mi hermano amado Estaba de rodillas Delante del ángel Este hombre Estaba viniendo Glorificate Mi vida Glorificate Mi familia Glorificate Mi hijo Glorificate Aleluya Glorificate Mi matrimonio Glorificate Mi economía Salud De Dios De Dios De Cristo En esa hora Porque este canto Cristiano Es de Roma Porque ya no nos damos Rodillas Porque este canto Cristiano Es de Roma Porque ya no estamos Buscando el rostro De Dios Ya no nos estamos Reforzando Queremos La comunidad Ya pudo Ese espíritu Del diablo La comunidad A la gloria En grito Es de esta hora Poderosa Y hay que buscar El rostro de Dios Hasta que la gloria De Dios Se mueva Hasta que el poder De Dios Se mueva Hasta que la gloria Hasta que la gloria De Dios Se mueva Usa calza En la gloria Y toma Voy a que Si no hay Debe Conociendo Gloria De papá De esta hora ¿Quién vive? Listo Yo veo gente En las iglesias ¿Cómo está hermano? Me molesta ¿Cómo está? Santo ¿Cuál es la palabra Que tiene en su país ¿Cómo está? Amén El salvador dice ¿Cómo está hermanita? ¿Cómo está? Santo ¿Y Honduras ¿Cómo dice? Vamos ¿Vamos? Vengo ¿Cómo dice Hermana Más ¿Qué? ¿Cómo está cristiano ¿Cómo está Cristiano? ¿Cómo está Cristiano Murano Marcelo le pregunta, ¿cómo está, hermanita, por ahí? ¿Quién? ¿Mi esposo no quiere? ¿Quién? ¿Mi hijo no quiere? ¿Cómo está, hermano? Peleando la batalla para que Dios muestre su gloria. Peleando la batalla para que Dios muestre su poder. Esforzándome, para que Dios muestre su gloria. Esforzándome, para que Dios muestre su majestad. Alabia a Cristo, hermanos, amados. Alabia a Cristo, bendito sea Cristo. Alabia a Cristo. Este hombre se uniré echarlo a correr, pero no se va a correr, se va a rogar, se va a llorar. ¡Alto el cordero de Dios! ¡Aleluya! ¡Qué desgracia ver cristianos así! ¡Qué desgracia! ¿Usted, hermanita? ¿Ahí? ¡Santo! ¡Mamá! ¿Cómo está, Jorge? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Tienes hijos no quieren? ¡Mamá! ¡Dios mío! ¿Usted qué está haciendo? ¡Nada! ¡Desanimada! ¡Nada! ¡Mío! ¡Desesperada! ¡Triste! ¡Angustiada! ¡Mío! ¡Hasta que Dios te muestre su gloria! ¡Hasta que Dios te muestre su gloria! ¡Hasta que Dios comparte a sus manos! ¡Ahorita me voy a ir a meter con Dios! ¡Hasta que Dios compiense a mi esposo! ¡Hasta que Dios compierta a mi esposa! ¡Hasta que Dios compierta a mis hijos! ¡Hala de Cristo! ¡En esta hora de poder! ¡Hala de Jesús! ¡En esta hora! ¡Pero lo que escuchamos ahora en el pueblo! ¡Ay, ay, ay! Ya mejor ya no voy a ir, es que tú no veo la respuesta, espiérnase, porque Dios tiene el poder para ser maravilla, lo que es imposible para nosotros, sacudo, se lo hable a Cristo, es posible para Dios, es posible para Dios. Esa casa vaya haciendo, es la mamá ya está, vosotros es con las cosas imposibles, Dios no es imposible, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, o no sea una gloria de papá, en esta hora de ponerle a su nombre. No, es esta bestia, me temer que va mejorando, empeorando, veo que va. Así dicen algunos de sus hijos, y de sus esposos, y de sus esposas también. Yo esta bestia, en vez de ver que va mejorando, yo la veo que va rebelde esta hora. No, es verdadero, ya le va a llegar la lenaciada de Jehová, para que se resienta, ya le va a llegar la lenaciada de Jehová, para que se levante, ya le va a llegar la planciada de Jehová, para que haga regida. Alame a Cristo, en esta hora poderosa, ya le va a llegar el sacudimiento de Dios, es digno sea Cristo, es que agarró a sus hijos y dijo, yo no voy a dejar que me los pase el diablo, alame a Cristo. No, y se fue a meter, dice la palabra de hermanos amados, hermano agarró a sus hijos y se fue para un lugar de hermanos solos. Y acá dice el libro de Oseas, mi hermano, que se tiró al suelo, se tiró al suelo, hermanos, a llorar. Dios, mostrame tu gloria, Dios, mostrame tu gloria. Dios, 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 Dios un ángel, el Señor apareció un ángel, y se agarró en los pies del ángel, y le dijo no te voy a dejar, sino te bendecí, mostrame tu gloria, mostrame tu gloria, eso necesita la iglesia de levantarse, eso necesita la iglesia de levantarse, Señor me siento cansado, mostrame tu gloria, y va a meter el cansancio del diablo, a la bienvenida en esta hora de poder, avanzar y la margen de Chino, y usa una llanada y va, con los ciertos gloria de papá, en esta hora poderosa. ¡Gracias! ¿Qué es el ángel? ¡Listo! ¿Qué es el ángel? ¡Listo! ¿Qué dice el ángel? ¡Gotta! ¿Qué le decía el ángel? ¡Listo! ¡Gracias! Déjame, porque nadie, y este que le decía, no, y aquí yo no voy a salir, y aquí yo no me voy a mover, ¿quién vive? yo no voy a dejar de esforzarme yo no voy a dejar de meterme si no me mostras tu gloria si no me mostras tu gloria si no me mostras tu gloria y ha llegado hermanos amados se quedara mucho y ha llegado se quedara mucho hermanos y el señor le preguntaba que sería el 37 profeta crees que pueden vivir estos huesos y aquel que sigue yo no lo sé le va a preguntar el señor usted cree que pueden vivir estos huesos dígame señor tu no puedes levantar estos huesos tú no puedes levantar estos huesos tú no puedes levantar estos calabres a nadie es que hijo donde es la hora de poder bendito sea el señor tú puedes hacer la obra tú puedes hacer maravilla tú puedes hacer el rodillo palabra de Cristo en esta hora entonces le va a decir el señor dos de rodillas entonces le va a decir el señor búsqueme búsqueme hermano de cerca búsqueme con más grito búsqueme con más anhelo búsqueme con más esfuerzo palabra de Jesús en esta hora de gloria palabra de Cristo en esta hora de poder oh mi alma alaba la gloria el Cordero en esta hora poderosa le pregunto al señor si usted tiene hijos mirá que estos muertos algún día van a resucitar santo que le diría a usted usted puede resucitarlos usted puede resucitarlos van a venir estos muertos y mire hermano ¿saben qué? estamos caminando algunas veces de una manera tan equivocada porque nosotros decimos muchas veces no, yo amo mis hijos pero si su hijo que esté en pecado o su hija que esté en pecado se muere ¿para dónde va hermano? ¿y por culpa de quién? sí a mí el cristiano el que esté en la casa ¿verdad? porque el que esté en la casa viene para mamá el que esté en la casa es el que tiene que pelear la batalla el que es cristiano la que es cristiano es el que tiene que pelear la batalla para que las cadenas se rompan para que las gloria de Dios se vuelva para que el poder de Dios se vuelva para que la magnificencia de Dios se manifieste alabia brinca en esta hora de poder usted es el que se quiere que levantar usted es el que se quiere que levantar y decirle al Señor que estoy salva mi familia salva mi familia salva mi familia salva mi familia levantalo Dios levantalo alabia brinca en esta hora de poder que conserva mi esposo que conserva mi esposa que amamos y amamos a las vidas y la mamá salga salga alabia brinca y la maya que lo siento la gloria de papá lo siento la gloria de papá lo siento la gloria de papá santo el cordero de Dios Dios el nombre dice el verso 25 mi iglesia tremendo lo que dice 32 25 de Génesis como dice cuando el varón vio que no podía con él tomó el sitio del encargue de su husbo y se desorientó el husbo que jacob mientras con él luchaba oh que pasó dice antes de antes de ver la gloria de Dios que pasó con jacob como se puso la situación se puso matura primero antes de ver la gloria se puso matura antes de ver hermanos a mano llega jacob y hermanos a buscar el rostro de Dios porque el diablo lo quiere matar a través de su hermano viene con un gran ejército hermanos y en vez de darle la respuesta el señor el ángel hermanos viene a jacob el ángel lo quiere es que por eso dicen algunos que cuide la iglesia porque en vez de que se le dé la gloria de Dios las cosas se pusieron peores cuando más peores están las cosas más cerca están las respuestas cuando amas sin la mamá de aquí de hoy lo siento gloria de papá es la hora de poder cuando más cerca está la respuesta la cosa se pone peore la cosa se pone madura la cosa se pone más negra pero Dios está a punto de glorificarse Dios está a punto de glorificarse y la pata mamá Dios está a punto de glorificarse Dios está a punto de glorificarse y en ese momento muchos están con las toallas en la mano a punto de tirarlas no tiren las toallas tirense de madera tirense de panza al suelo o que la gloria de Dios o que la majestad de Dios o que la magnificencia de Dios palabra de Cristo en esta hora poderosa o que el palabra de gloria el Señor en esta hora quien vive para ver la gloria de Dios hay que forzarse hay que forzarse y está mi hermano a punto de llegar esa respuesta y dice usted Dios nunca me va a dar la respuesta en esta vida como no si se la va a dar si se la va a dar pero le está diciendo lo mismo suéltame 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 porque me va a llenar suéltame como le dijo el profeta hermano el hígado el hígado el hígado el hígado el hígado quédate aquí porque Jehová me ha mandado para tal parte y el hígado le dijo mira Jehová vive tu alma que yo aquí no me quedo yo aquí no me quedo yo no me voy a quedar tu viento yo no me voy a quedar sin nada yo no me voy a quedar sin hacer nada yo no me voy a quedar sin salir a matemizarla yo no me voy a quedar sin salir a practicarla yo no me voy a quedar sin salir a practicarla yo no me voy a quedar sin agregarle a nadie aflito porque yo quiero ver tu gloria amasada de Neurahal y de mi papá cuando me voy a quedar hasta que tenga la gloria hasta que tenga la majestad a la masía y a llamar a la tenso hoy lo siento un odio de papá en esta hora poderoso llanto, Jehová llanto, Jehová ¿Qué pibes? no son hombres el día le dijo a Nicío ¿Qué le dijo? quédate 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 porque Jehová le dijo yo no me voy a quedar aquí a donde tu andes yo voy a andar a donde tu estés yo voy a estar que sí, Dios, Cristo porque donde vos estés está en la gloria cuando usted se viene para la casa de Dios aquí está la gloria de Dios aquí está donde Dios responde aquí está donde Dios hace maravilla aquí está donde Dios hace prodigio aquí está donde Dios alabado y a Cristo vamos a salir vamos a ir 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 y vamos a ir y vamos a ir lo siento con la gloria de papá que le está ahora también es el lugar quédate aquí quédate aquí me lo dices por una vez que hoy te repito lo mismo no me voy a quedar porque todavía te he visto la gloria de Dios porque todavía te he visto la gloria de Dios porque todavía te he visto la gloria de Dios porque todavía nadie ha visto hay amas hay amas que no llega cuando no vemos la respuesta que no llega cuando el tiempo pase que vemos la respuesta dígalo gloria de Dios nos llega al desánimo mire como ando la cara último a la pibra y la remoto así que se me perdona que le llega al hombre ay Dios que yo llevo un mente está dorando y no he visto la respuesta a Dios como que Dios es macro mi hermano no mi hermano Dios no es macro hay respuestas que nos van a ayudar en el momento hay que pelearla hay que pelearla señor llevo dos meses de estar ahí en la parte de Dios y no le respeto y todo el tiempo atrás bien cómodo estaba todo el tiempo atrás hermano bien tenés una 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 me ha traído una me ha traído una me ha traído una una y dice Dios pobrecito que Dios como le va a dar respuestas a nadie a Cristo en esta hora de comer hermanito que Dios que Dios me ha traído que Dios no me ha traído me ha traído a nadie hermanito sacudas a comer con el diablo que Dios no si queremos ver la gloria de Dios digamos hermano que soy no te voy a soltar 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 que Dios me ha traído bendice a nadie Cristo quítate bendice si no te bendice quítate bendice las amores quítate 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 quédate aquí le dijo el profeta hay el liceo no le dijo el liceo yo voy a ir a donde tu vayas y le digo la tercera a ver el liceo Dios me ha mandado para otro lado quédate aquí y le dijo el liceo no te dejaré si no me bendices no me voy a quedar aquí y le dijo el profeta el liceo que quieres de mi que quieres y le dijo hermanos amados que le dijo el liceo hermanos le dijo el profeta le dijo el liceo al liceo una doble porción de tu espíritu y le dijo hermanos amados y ahí hermanos ya hermanos el liceo manifiesta hermanos lo que era le dice hermanos cosas difíciles pedidos si me tienes en el momento en el que soy quitado de ti pero que tal hubiera salido en el primer momento hermanos no hubiera sido el gran hombre de Dios que fuera de Cristo porque hermanos amados no hubiera sido el gran hombre de Dios no hubiera salido no hubiera salido y aquí no voy a salir igual y aquí no voy a salir igual y aquí no voy a salir igual como venimos a la iglesia mi hermano amado con que propósito venimos a la iglesia cada día le voy a dar una enseñanza sencilla y cortita usted está viniendo solo por cumplir usted está perdiendo voy a ir solo para que el pastor no me derrotéis no hermano no lo voy a dar no quien está perdiendo es usted si amén no voy a estar amargando hermano no vino la hermanita chilina salió usted es mi hermano te pierde hermano amado y hay gente mi hermano amado que viene a la iglesia solo por cumplir está cayendo el lugar no lo calla me sobró hermano amado usted tiene que venir y decir señor yo voy a ir a la iglesia yo quiero que me ofreste tu gloria yo quiero que me ofreste tu malestar yo quiero que me ofreste tu gloria señor yo quiero que las maravillas se me digan voy a ir a la iglesia no quiero salir igual voy lanzado no quiero salir igual voy enfermo no quiero salir igual voy turmado no quiero salir igual yo quiero salir lleno de fuego no quiero salir lleno de gloria yo quiero salir lleno de palabra triste en esta hora de poder tenemos que venir con ese propósito este varón se va a meter y le digo yo que he venido para salir soberbido he venido para salir con gloria cuantos han venido a seguir hermanos cuantos hay amas y amamos hay abenso hoy lo siento alabia a Cristo si puede alabarlo voy a ir a la iglesia porque si voy a ir a la iglesia porque mi no tengo ganas pero voy a ir no tengo ganas ni alabia a la iglesia pero voy a ir mire que en esta nación rebelde hermanos hay una palabra tan arrenada que tiene la gente muy lejos de la iglesia y cuando andaba en el mundo hermano cuando iba a las playas la playa la tenía a la parte de su casa en la libertad de Dios no si la libertad de Dios la paz la tenía pero como tenía la playa de Dios la paz la tenía para el cuco para el San Dios como ahí tenía un hermano de Bajalajal San Diego Jesús el sol el sol el turco el patacito ahí los tenía hermano padre hermano entonces los pícaros y te encuentro que era libertad hacer excursiones para el cuco a las playas de San Miguel esto me llama misma de la playa de aquí de aquí cuando sepa de San Rodrigo estaba faltando no me iba a la sanidad y se iba a la mañana y salen todas a la mañana a la 5 a la mañana desde la dieta iba la gente hoy la gente la gente la gente se llama ay Dios mío se cansa se cansa tiene que casarse porque no vamos a la izquierda le tiene que casarse pero usted usted diga al Señor yo me voy a gozar en tu presencia yo me voy a gozar en tu presencia voy a avanzar con los meseros de la manada alabia a Cristo en esta hora de los poderes en la que le dijo a todos déjame porque vaya el agua a todos me dicen de aquí no me voy no me voy a ir en derrota y aquí no me voy a ir en miseria y aquí no me voy a ir en desánimo y aquí no me voy a ir en desnino y aquí no me voy a ir en pintura y aquí no me voy a ir con gloria ay santa dale a ser que cuando se no perdieron con ese propósito cuando venimos con ese propósito con la liga como venimos a las seis de la mañana me ha pegado un lado el diablo en la espalda me cae un dolor en la madrugada como que me han pegado un patazo en la espalda así me cae el dolor en la espalda como que me han pegado un patazo hermano me duele en la espalda los discos hermano de la columna y yo digo bendito sea Cristo voy a ir le digo al Señor y ahorita que estamos tocando teclava hermano quedo los armas endemoniados y había momentos que esta mano rebelde ya me agarraba ya no estaba ya no quería tocar las teclas ya no me funcionaban los dedos y yo le digo ay va bendito sea Cristo yo le digo por hacer tú yo le digo buscar tu gloria yo le digo buscar tu maldificencia que yo le digo buscar tu majestad este que el ángel le dijo jatón suéltame jatón le dijo de aquí no me voy igual de aquí no voy a salir si no me bendecí si no salvas a mi familia si no salvas a mis hijos si no salvas a mis hijos si no salvas a mis hijos al lado de quien fuera de Navarro mire la mayoría hermano aquí que le dijo tenemos que tener el anhelo tan fuerte en nuestro corazón de que aquí van a estar nuestros hijos mis hermanos que tienen a sus hijos aquí usted tiene que tener el anhelo como decía Jacob y aquí no voy a salir hasta que te convirtas a mis hijos y tenerlos en la iglesia y aquí no voy a salir no voy a salir no voy a dejar de esposar que cuando te haya que dar la respuesta no voy a esposar nada yo veo gente que me ayude me habla pastor porque yo también y usted que está haciendo nada que está haciendo estaban cayendo unas pringas aquí por donde yo vivo y yo pensé que iba a llover y por ahora no llegué que pierde también ese día le iba a dar después el Señor ¿saben qué? cuando Israel salió de manos de Egipto ¿saben cuánto? ¿saben qué dicen los estudiosos de la Biblia? que los más que se iban a tratar en llegar a Israel de Egipto a la tierra cometida ¿saben cuánto es? los más que se iban a tratar eran 30 días ¿y saben cuánto se tardaron en llegar? ¿saben que algunas veces nosotros alargamos el tiempo de la llegada de nuestra respuesta? 30 días lo más que se iban a tratar y se tardaron 40 años algunas veces son hermanos y quietas lo que Dios se va a tratar en darnos la respuesta pero nosotros lo alargamos al lado de Cristo nosotros lo alargamos al lado de Jesús nosotros los dios los ojos los ojos la alargamos ya está apuntando la alargamos y casi el hombre se agarra ay Dios mío ya se demana se agarra y le dice hermano 32 26 déjate porque me vaya el ándido y Jacó le dijo no le dejaré si no no te voy a dejar si no algunas veces nosotros con nuestros propios esfuerzos queremos buscar la bendición no es con nuestros esfuerzos tenemos que vendernos con Dios para que Dios haga debemos que vendernos con Dios para que Dios haga usted quiere humillarse delante de Dios para que Dios haga usted quiere que esforzarse delante de Dios para que Dios haga bendíseme 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 32 27 y el varón le dijo 32 27 y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? espérense tranquilo te crees ¿no se vuelve más para poco? ¿cuál es tu nombre? aleluya ¿cómo se siente por alto? ese es su nombre santo ¿cuál es tu nombre? ¿cómo se siente por alto? derrotable ese es su nombre ¿cómo se siente por alto desanimado? ese es su nombre ¿cómo se siente por alto desanimado? ¿cuál es su nombre desesperado? ¿cuál es su nombre? ese es el nombre como está hermanito de ropa como está hermano en miseria como está hermano en desánimo como está hermano en debilidad como está hermano ya no hay otra ese es un hombre ese es el nombre de un montón de cristianos ya no hay otra ser hermano cristianos ni nada ¿se ha posado o no? ¡Cayo! ¡Que esté forzando tampoco! ¡Se quiere forzar al menos! ¡Cayo! ¿Y cómo quiere ver la gloria de Dios? ¡Ole por mí, pastor! ¡Cayo! Me gusta lo que le dijeron un día al hermano Dave Wilkerson y el hermano era bien sincero le digo a una hermana que es que estamos unidos ¡Pastor Dave! ayúdenme a orar por mi hijo ¡Santo! para que se convierta y el pastor le pregunta a la hermana ¿está orando usted por su hijo? hermana no, no me queda tiempo porque tengo dos trabajos si usted no ora por su hijo ¿qué es su hijo? ¿qué hay que orarle por él? ¡Santo! el pastor le lo digo si usted no ora que usted le interesa la interesada imagínese que va a orarlo por su nombre le dijo retiéndase y el traje se grita al lado de Jesús en esta hora por el oso se está de alabarlo hermano nosotros somos los inmenesados hay gente que nos llama nos llama para ir a orar por ellos quiero que vengan a orar por mi amén vamos a ir a orar vamos a recibir el milagro y dejamos que ¿qué pasa? ¿qué pasa al final? va a ir a la plamada la pala que limpia habiendo recibido milagro como le dijo hermanos amados el ángel ya no se llamará tu nombre más derrotado ya no se llamará tu nombre más miserable ya no se llamará tu nombre más desmilitado hoy se va a llamar Israel el que ha luchado con Dios y ha vencido el que ha hecho que la mano de Dios se mueva con poderes el que ha hecho que la mano de Dios se mueva con gloria el que ha hecho a darle a Cristo si puede alabarlo ¿cuándo vamos a hacer que la mano de Dios se mueva? ¿cuándo vamos a hacer que la mano de Dios se mueva? ¿cuándo vamos a buscar que la mano de Dios vamos a llamar al verso y entre la gloria de papá esta hora poderosa vamos a darle gracias al Señor en esta hora de gloria gracias Padre gracias Cinto gracias Espíritu Santo de Dios bendecimos tu nombre exaltamos tu nombre glorificamos tu nombre Padre Santo en el nombre de Cristo bendice a ese pueblo que está a vender las redes sociales Padre Santo y ayúdanos a tomar la actitud que como este varón Padre Santo me levanta de tu presencia ayúdanos Padre gracias